Siguen en pie de lucha campesinos de Minatitlán, Veracruz, ya que desde ayer, cuando tomaron las instalaciones del Palacio Municipal, hasta este miércoles permanecen esperando en el inmueble hasta que autoridades de la Secretaría de Comunicaciones atiendan sus exigencias de darle continuidad a las obras que quedaron inconclusas en la zona rural. Su propósito es que la maquinaria de inmediato comience a trabajar para mejorar la situación de los caminos que tienen ya 40 años que no le dan mantenimiento. Cansados, molestos, desesperados, pero con una gran esperanza de que se va a resolver. Eso no cabe la menor duda, porque creo en las autoridades competentes, porque creo que es justo que nos atiendan. Eso me consta y lo digo sinceramente. Esto tiene que ver con los tres niveles, porque sabemos que el recurso del Fonden viene del gobierno federal y hay obras del recurso propio del ayuntamiento, obras propias del gobierno del estado. Entonces, yo creo que aquí nada más es cuestión de platicarlo y ver cuáles son las más prioritarias, porque son muchas. Por supuesto que no estamos pidiendo el 100%, pero por lo menos las más prioritarias para que podamos tener acceso a la ciudad y poder transportarnos, pues ahora sí como debe de ser y como lo merecemos. Y es que el alcalde, Leopoldo Torres, dialogó con ellos y les informó que autoridades de la SECOM estarían a las 3 de la tarde en la ciudad para tomar acuerdos, pero se llegó la hora y estos no habían hecho acto de presencia, por lo que procedieron con el plan B, extender el bloqueo a otras avenidas. ¿El alcalde se comprometió con algo con ustedes? De hecho, sí, se comprometió con nosotros, tanto así que vino en la forma muy segura de que a las 3, después de las 3, tenían que estar aquí con nosotros, pero pues hasta ahorita no hemos sabido nada. Ya se venció la hora, mis compañeros ya se alteraron, ya se cansaron, continuaron con el plan B. Plan B, plan B, perdón. Pues qué quieres que hagamos, y le pido a mi señor gobernador que nos atienda, que nos escuche. Yo creo que esto no es grave, porque al final tenemos muchos años ya de estar viendo esta situación, de estar sufriendo en nuestra zona rural, y yo creo que nos merecemos un poquito de su apoyo para que tengamos mejores caminos. Para las mujeres, no ha sido fácil dejar sus hijos y su casa para concentrarse en el bloqueo, pero el fin que buscan lo amerita, pues cada vez que alguien se enferma, es un problema el acercarlo a la cabecera municipal, ya que existen comunidades a más de dos horas de camino. Nosotros venimos del ejido Gustavo Díaz Ordaz. ¿A cuántas horas está de aquí de la cabecera? Se hacen dos horas y media. Pues nosotros también ocupamos el camino. O se nos llega a enfermar un niño, a veces hasta se les muere, porque pues no tenemos, el camino está muy feo. ¿Ya le ha pasado algo similar, de que se enferma uno de esos pequeños? No, pero pues los vecinos a veces salen bien graves, o una señora que vaya a dar a luz, que no se puede aliviar allá, la tienen que sacar, y pues eso viene arriesgando la vida de la mujer y el bebé. Cabe señalar que después de la noche que pasaron cientos de campesinos afuera del Palacio Municipal, han dejado desperdicios de comida y basura. Para TBS Noticias, TV Sureste, punto com.